¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que se den un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron los desafíos del merodeador. Y uno de los desafíos más difíciles que vamos a tener que hacer es este. Inflige daño a oponentes mientras te agachas o deslizas. Entonces, en este video te voy a enseñar cómo conseguirlo bastante rápido y sencillo apenas empieces tu partida. Para hacer esta misión, te recomiendo venir a la caverna de control. A esta parte, ya que aquí lo que vamos a intentar hacer es conseguir buen loot y ganarle los guardias de la hoy. En caso de que no consigas tener un buen loot hasta arriba, no te preocupes. Te recomiendo que vengas abajo a esta zona o en caso hasta esta base. Ya que aquí va a haber bastantes zonas para lootear y no tienes que buscarlo por preocuparte. En caso de que no seas el primero en llegar a la zona y así te ganen tu loot. Hay bastantes lugares donde puedes caer y puedes hacer tu desafío rápido. Entonces, primero looteate aquí. Por cierto, olviden señales. En el mapa es aquí. Toda esta zona. Intenten lootearse bien. Y una vez que estén looteados, ahora sí vamos a intentar hacer el desafío. Una vez que ya estemos looteados, lo siguiente que vamos a hacer es venir aquí y buscar enemigos. Pues ya sea dentro de la caverna de control o sea en alguna otra parte. El chiste es venir aquí y hacer daño a enemigos que están agachados. No, 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 no. Vámonos, 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 vámonos. Aquí hay un guardia de la hoy. Ahí está, bastante bien. Seguimos montando daño. Aquí tenemos otro guardia de la hoy. Y agachaditos lo tenemos que dar. Venga. Y si siguen saliendo enemigos, nos cazamos. Ahí está, como ven, ya hicimos el desafío. 500 puntos de daño. Bastante rápido y bastante sencillo. Les digo, la caverna de control es el lugar indicado para poder hacer ese desafío. Nada más tenemos que estar agachados y darle a guardias de la hoy o darle a enemigos que se vayan a encontrar en esta zona. Bastante fácil para conseguir nosotros el desafío de Prowler. Así que, espero que todo esto les haya servido. Me pueden ayudar mucho utilizando el código SASUKUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.